Hola turcofans, bienvenidos a un nuevo vídeo. El segundo avance del capítulo 6 de Yashok Seversen ya ha sido publicado y como de costumbre aquí les traigo la reseña. Al parecer vamos a ver bastante desarrollo en la relación entre Leila y Ateş en este capítulo. Ellos saldrán juntos en modo paseíto turístico, tendrán una cena romántica, todo eso aparte de la salida con los niños que vimos en el avance 1. Básicamente en todo el avance vemos imágenes pasando con diálogos de fondo en modo voz en off. Al inicio aparecen Ateş y Leila preparándose para salir mientras escucha que Yakub dice. Finalmente pasamos a la fase del engaño ahora. ¿Qué haremos? Haremos que Ateş Arjali se enamore de ti. A continuación aparecen escenas del paseo que dan Ateş y Leila. Ellos no andan solos pero es como si lo estuvieran porque se les ve muy juntitos y muy cariñositos. Van en un barco por el Bósforo, después visitan varios puntos de interés en la ciudad y de fondo se escucha que Leila dice, realmente no pensé que fueras tan romántico. Ateş le contesta, eso es porque realmente no me conoces lo suficiente. Luego pasan otras imágenes donde incluso ya sabe parte de la cena romántica, están bailando y se escucha que Ateş dice, cuanto más te conozco más me descubro mí mismo y estoy tan sorprendido como tú. A Leila en medio del baile imagino que por remordimiento se le ponen los ojos llorosos y se escucha de fondo que dice, ojalá yo pudiera ser tan valiente como tú. Y ya al final se ve que están sentados en una mesa y Ateş le responde, no hay razón para que no pueda hacerlo. Ambos están serios, Leila casi con las lágrimas afuera y ahí ella aparentemente con la intención de confesarse le dice, Ateş yo. La frase queda inconclusa, ya no nos muestra nada más en el avance y pues nada, tendremos que ver si realmente Leila será capaz de confesarle la verdad a Ateş en ese momento o no. En general me ha gustado mucho este avance por todo el romance entre Ateş y Leila más que nada. El personaje de Ateş ya se ve evolucionando en un buen sentido diría yo y realmente la mayor parte de ese mérito se debe a Leila. Es una pena que esté metida en todo el asunto del engaño porque obviamente en algún momento la verdad saldrá a la luz y no creo que lo vaya a pasar muy bien. Mis queridos turcofans esto es todo por ahora, déjenme sus opiniones en los comentarios que los estaré leyendo. Yo soy Meli y me despido de ustedes pero espero verlos en un próximo vídeo.